Y en cada tormenta, el techo gotea, no importa cuántas hojas le ponga. ¡Lo arreglé! ¡No era por eso! El viento empujó el poste. Cerdo sabroso. Uy, no estaba... no quije... ¿Qué? Alguien llamó y tengo que... ¡Adiós! De Motunui, tú subirás a mi bote, cruzarás el océano y regresarás el corazón de Tefiti. ¡Yo soy Moana! De Motunui. ¡Ah! ¿Qué? ¡Hey, hey! ¡Ah! ¡Ah! Relájate. Estarás bien. ¿Lo ves? Eso, tranquilo. El agua es linda. El océano es amigo mío. ¿Heihei? ¡Heihei! Quieto. Quieto. Ok. Siguiente parada. Maui. ¿Qué? Dije, ayúdame. Y tratar de hundir mi bote no ayuda. Los peces se orinan todo el día. Y eso... ¡Ay, me mentes! ¿Cuál es tu problema? ¿Tú le tienes miedo, verdad? No, no. No me asusta. Tú no te metas o mi axila será tu piscina. Y tú ya basta. Eso no es un corazón. Es una condena. En cuanto lo toqué, acabé cayendo del cielo y adiós a mi anzuelo. Quita esa cosa de mi vista. ¿Quieres que lo aleje? ¡Ey, ey, ey! Soy un semi-dioso, ¿oíste? Ya basta. Te voy a hacer picadillo. ¿Quieres que te... te picadille? ¿Te picadille? ¡Ah! ¡Escucha! Esa cosa no te da el poder de crear vida. Es un imán de pena sin muerte. Guárdalo pronto o vendrán cosas horrendas por él. ¿Todo por esto? ¿El corazón? ¡Háblase! ¡Este corazón! ¡Vengan por él! ¡No! Harás que nos aniquilen. No. Yo voy a guiarnos a Teviti y tú lo pondrás de vuelta. Gracias. De nada. Maui, es tu anzuelo. Sí. Lo siento. Creí que eras un monstruo, pero encontré tu anzuelo. Y es cierto, ese Tamatoa adora los tesoros. Quieta. ¿Qué? No. Yo fui que no vi... Escucha. Pasé todos estos años solamente pensando en conservar estos rizos, hallar mi anzuelo y otra vez ser increíble, ¿sí? Y no dejaré que lo estropee una mortal que no tiene por qué meterse con monstruos en cuevas, excepto... ¿Excepto? Tal vez como carnada. ¡Guau! ¡Qué linda y reluciente cueva! Y es igual a mí. Está cubierta de brillantes tesoros. Y brilla, y brilla, y brilla. ¡No suena sincero! ¡Esto es absurdo! Voy a subir por él y ya. Si subes, te destrozará. Solo sigue el plan. ¡Ah! Y cuando se asome, debes distraerlo. Ponlo a hablar sobre sí mismo. Adora presumir lo fantástico que es. Son tal para cual entonces. ¡Ay! No desde que mutilé su pata. ¿Tú le mutiqué? ¡Maui! ¡Estamos vivos! ¡Estamos vivos! ¡Ah! ¡Ah! Oye... Yo... Aprecio lo que hiciste ahí abajo. Tienes agallas. Pero... Perdón. Al fin quiero hablarte con franqueza y... Te veo algo distraída. ¡No! ¡No! ¿Qué dices? ¿Segura? ¿O acaso te parezco algún feo... ¡Ah! ¡Ah! ¡Escualo! ¿Qué? ¿De verdad? ¿Un escualo? Y yo no... Mira... El punto es que... Para ser una niña... Chica... Tú... Como sea... Que no tenía por qué ir a ese lugar. Te debo una. Pero casi mueres ahí. Y ese cangrejo feo casi me acaba. ¿Y quieres que venza a Teca? Jamás. No vamos a llegar a Tefiti. La misión está condenada. No está condenada. Es cualo... No está... ¡No está condenada! Ahhhh 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 Ahhhhhhh. Ahhhhhhhh ha Кстати de salir hacia embarazada. Gracias.